Basta una mirada, el corazón late fuerte, una sorrisa para enamorarte, es solo un gesto o una palabra para dejarte de sentirlo. Es cierto que la más violenta pasión puede convertirse en su extremo opuesto en un tiempo increíblemente breve. No te mientas a ti misma, todavía es tan en tiempo de cambiar tu destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!